Hola, muy buenas a todos. Aquí es Sean Trax, Sean para los amigos. Y hoy vamos a hacer una deconstrucción, la primera del año, de la banda británica Franz Ferdinand. Una de las bandas más sonadas de la década de los 2000. Concretamente, hoy vamos a deconstruir su canción Take Me Out, del año 2004. Anda, anda que no sonó esto en los pubs, garitos y discotecas indies, por lo menos de aquí de Sevilla. Yo creo que sí, que de todo el mundo. Es un tema que invita muchísimo a bailar, al buen rollo, con mucho guitarreo. Y bueno, fue eso el segundo single que aparecía en su primer álbum, en su álbum debut de 2004, que es homónimo. O sea, se llama Franz Ferdinand. El tema, como os digo, pues lo petó a nivel mundial, fue una maldita locura. Es más, creo que tiene más de 500 millones de reproducciones en Spotify, o sea, de locos. Y como siempre, pues aquí tenemos las pistas originales de la canción, las cuales te dejo en mi Patreon. Tres pistas de batería, una de abajo, dos de guitarras, aunque una de ellas también tiene algunos extras, como coros de voces y algún que otro tecladito. Y por último, pues por supuesto, las voces. Ya sabes, te las dejo en mi Patreon, link en descripción y mensaje anclado. Allí desde solo dos dólares me puedes ayudar a seguir creando este contenido. Y yo te comparto, pues eso, cientos de multitracks de canciones. Dicho todo esto, vamos a salir de Monchepaio. El tema a nivel de estructura empieza con una intro, que luego no aparece más durante toda la canción, que dura de hecho bastante, bastante, bastante. O sea, hasta aquí sería la intro. Pero ya así entramos en una estructura normal, con su estrofa, puente, estribillo, estrofa, puente, estribillo. Una partecilla aquí un poquito instrumental, estribillo final y a la casa. Vamos a empezar escuchando, pues eso, un poquito la batería en conjunto, ¿vale? Se ve que está grabado en directo, porque se mete muchísimo la guitarra, el bajo y todo. O sea, ambiente bailongo total. Por ejemplo, el bombo. El bombo suena totalmente natural. Sin prácticamente apenas procesado. Suena muy, muy, muy acústico. A mí me mola. Bastante profundo, gravecito. A ver la caja. Viene aquí. La caja la tienen aquí, sí que la tienen filtrada, creo. Sí, sí, la tienen recortada para que no se metan por ahí los platos ni nada. Fíjate, ¿eh? O sea, parece casi distorsión. A ver cómo suena esto aquí en los platos. Sí, la pista de platos la tienen filtradísima para que solamente tenga agudos. De hecho, vamos, si le ponemos aquí el espectro. Fíjate. O sea, agudos a muerte. Aquí está todo apagadísimo. Esto sería para escucharlo todos juntos, desde luego. Claro, porque el tema, ya os digo, el tema empieza con bombo ahí a tope. Rollo bailongo. Aquí hacen la bajada de tempo que es espectacular. Buenísimo. Claro, o sea, fijaos. Cómo estábamos aquí de tempo. Y aquí ya empieza a bajar. Bajar, 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 bajar. ¿Se escucha ahí el tipo marcando? Y bajada de tempo espectacular. Pocos temas utilizan este recurso de la bajada de tempo tan, tan drástica, ¿eh? A ver qué pasa aquí, porque en la caja me tiene muy intrigado. Te he metido ahí un filtro, como una especie de cola, ¿no? Distorsionada. Qué curiosa la producción de la batería. Si ponemos todo, yo creo que sí sonará un poquito más natural, ¿no? Pues este arreglo de la caja, con la pista, con todo junto, la verdad es que no se aprecia, ¿eh? Pero está curioso, está guapo, me mola. No me lo esperaba, vale nada, vaya. Claro, si ponemos la pista de platos solo, es cuando se ve más acústico todo, ¿no? La naturalidad. Pero después, ya tío, se han dedicado a filtrar ahí a tope. Y han hecho una producción de batería bastante, bastante curiosona. Y yo creo que ya prácticamente es este el ambiente de la canción. El hi-hat a contras siempre, bombo a negras siempre, y la caja pues en el 2 y 4. Ahí hay también como un refuerzo de palmitas, ¿no? Aquí, claro, para lo que es el puente. No sé si esto sería el puente. Sí, yo creo que sí. Cambian la forma en que pegan al hi-hat. No, la hacen ahí de corcheas. Y ahora ya volvemos al contra. Ahí lo tienes. Ya está. Son las dos principales. De hecho, yo diría que no hay ni un maldito Tom en toda la canción. No, no, no. No hay ni un maldito Tom. Bombo, caja y platos. Fin. A tu casa. Y el final. Ya está, ya está. Es que ya está, es que no hace falta más. Me acuerdo yo que cuando salieron esta gente, ¿no? Que yo todavía era, pues, bastante macarrilla, cerradito un poquito de mente. Un poquito, no mucho, ¿vale? Un poquito. Ya a este estilo de música, ¿no? A esta oleada de grupos británicos, ¿no? Les llamaba a los modernitos. Otra vez aquí los modernitos estos. Luego al final ya, con los meses, lo acabé interiorizando y me moló. Pero el primer de este, mi primera reacción fue un poquito de rechazo y de coraje, ¿no? Como en plan de, ¿y los modernitos estos que se están apoderando del mercado? Yo soy heavy. No, ya no. Ya obviamente no. Yo disfruto ya de lo que haga falta. Menos alguna que otra cosa. En fin. Después de esta pequeña paja mental, prosigamos. Vamos a escuchar el bajismo, que es la pista roja. Vamos a ver qué tal suena esto. Tocada púa. El limpio, bastante medioso. Para ser un bajo, me refiero, claro. De hecho, los golpes son tan perfectos que una de dos. O el tipo toca muy bien y le han metido un compresor brutal. O casi da que a pensar que sea un bajo MIDI. No creo, no creo. O sea, suena bajo. Suena bajo totalmente acústico. Lo que pasa es que me raya la forma en la que está tocado. Porque está tocado a la perfección cada golpe. O sea, parece que está hecho por una maquinita. Pero no, puede ser que el tipo toca extremadamente bien. A ver, vamos a ir ya cuando las frecuencias son más graves. O sea, pues se nota ahí un cambio, ¿eh? A ver. Ahí han cambiado de bajo, de ampli y de todo, yo creo. En este cambio de aquí, ¿eh? En este cambio de tono. Han cambiado. Ha cambiado el equipo absolutamente entero, vaya. Entero lo han cambiado. Aquí suena mejor, ¿eh? Me gusta más. El otro era como más eso, más de coña. Ya está. Y eso es un bucle de lo que es toda esta parte. Vamos a ver, porque en el estribillo sí que hacían ahí una cosa guapa el bajo, ¿no? Lo de tin, 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 tin. Aquí han vuelto a coger el bajo de la intro, tío. O sea, se ve que habrán hecho como dos setups diferentes de bajo. Cosa más rara, no he visto una cosa ahí en mi vida, la verdad. Yo creo que es que eso. Han cambiado tanto el bajo como el amplificador que utilizasen. Para las trofas han utilizado un bajo que tiene un sonido como más moderno, que es el que acabamos de escuchar. Y para la intro y el estribillo, ¿no? O el puente, no sé muy bien cómo es llamar esta parte. Han puesto un bajo como más cascado. Vamos, entre de aquí. Está guapo, pero es que fíjate el contraste con el siguiente. No sé, qué producción tan extraña, tío. A ver, más para adelante. Esto es lo mismo. No, ya está, ya es que se repite todo. Qué producción tan extraña. Tanto la batería con lo de la caja que me ha dejado con el culo torcido y ya el bajo me ha dejado mirando pa' cuenca. Vale, venga, nos quedan las pistas de extras, la de guitarra y la voz. Vamos a empezar, si os parece, con la pista de extras. La guitarra y tal. Es un sonido crunchy total. Aún así, yo creo que estos son pastillas humbucket. De pinta, yo qué sé, le pega una SG. No es una Strat o ni una Tele. Lo mismo lo es, pero con pastillas dobles. No tiene sonido de single coil, desde luego. Y es un bucle, o sea, todo también bastante medioso, con bastante ataquito. A ver por qué. Y esto seguro que lo han grabado. Bueno, aquí hay dos guitarras, ¿no? Lo que pasa es que no sé si está la otra también. No, no, hay tres guitarras en total. O sea, tenemos estas dos. Una está por la izquierda, otra por la derecha. Esta sería una, ¿no? Si la paneo a la derecha. Que suena súper hueca. O sea, esta han tenido que grabarlo con un amplificador súper pequeño. Muy, muy, muy pequeño. Y esta otra. Y esta también. Parece que está metido por, yo qué sé, un altavoz de juguete. Que tiene rollo, ¿no? Es un recurso que utiliza mucho también, por ejemplo, los Queens of Stone Age. El Josh Holm utiliza mucho de grabación para las guitarras. Un amplificador, de hecho, que es de los 80, de la marca Pibi. Que en su día era un ampli de práctica para casa. Que costaría, pues yo qué sé, imagínate, 50 euros o 50 dólares. Y a día de hoy, desde que el tipo dijo, ¿no? Mi arma secreta, ¿no? El secreto de mi sonido de guitarra para mis discos. Es que utilizo este amplificador de los 80, chiquitito Pibi. Claro, se corrió la voz. Que el otro día me puse a buscarlo yo. El modelo era... Y ahora, claro. Y ahora la gente lo está vendiendo. El que lo tenga. Por páginas como eBay y eso. Y claro, resulta que ahora lo venden a precio de oro. Como si fuese un amplificador a válvulas brutal. Y entonces se habla de un ampli a transistores chiquititos de práctica de casa. Y yo creo que aquí también tiran un poquito de eso, ¿no? De amplificadores chiquititos así cascados. Que suenen un poquito ahí naif. Por decirlo de alguna manera. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Que por aquí empiezan unos sintes en mini arreglos. Es como un órgano, ¿no? Aquí están los coros. Y ya todo lo mismo. Vale, esa sería la pista de extras. Y ahora vamos a escuchar la que sería la oficial de guitarra, ¿no? Donde está la guitarra principal, por así decir. Pero vamos, el tema tiene tres guitarras, ¿eh? Esto sí está tocado ya con un ampli a válvulas gordo potente con sus pantallacas, ¿eh? Porque esto tiene un cuerpazo importante. Esto ya no. Aquí han vuelto a utilizar el ampli de Fisher-Price. O eso, o es que lo han grabado con el ampli gordo y después le han metido filtros para que suene caniquillo. Pueden ser ambas opciones. Aunque siendo esta gente indies que les tira mucho el rollo analógico, yo apostaría más por la opción de que directamente ahí en el estudio han dicho Ese ampli que está ahí reventado, trátelo para acá, que vamos a grabar con eso. Esta, la guitarra grave, sí puede ser que sean single coils, yo creo. Bueno, y toda esta parte están muy guapas en la intro porque, claro, son un montón de voces. Está muy bonito armonizado, la verdad. Y nada, ya entramos en la parte esta. Y esto es eso, esto ya sí es distorsión crunchy con mucho golpe, ¿no? Con mucha pegada. Tiene rollo, tío. Esta guitarra tiene mucho rollo. Aquí volvemos al rollo súper medioso, hueco. Es que es hueco, tío. La palabra que define este sonido es hueco. A ver qué más tenemos. Este es un arreglo nuevo. Son arreglos muy de niño, tío, en realidad. Vale, ya está. Esos son todos ya repeticiones en la guitarra. Vamos a ver aquí el final. Suena guapa, suena muy guapa. Y bueno, ya está. Lo que nos queda son las vocecilias. Yo la verdad es que al principio cuando empezó a sonar esta gente, tampoco indagué mucho en quiénes eran ni nada. Pero como veía Franz Ferdinand, yo pensaba que era un tipo, un artista, ¿no? El cantante se llamaría así y iba con su banda de gente contratada, yo que sé. Pero al final no, es una banda como tal. Es curioso, ¿no? Que una banda se llame como un nombre propio. Cuanto menos curioso. A mí me chocó cuando me enteré de que era así. Venga, vocecilla. Vocecilla que nos vamos, niño. Oh, extremadamente comprimida, ¿eh? Muy comprimida, pero si os fijáis, siempre al principio de las primeras sílabas, cuando viene de silencio, hay un pequeño pico. Eso es porque en el compresor han recortado un poquito el ataque, para que no suene tan extremadamente sin dinámica. Tendrá un ataque de, yo qué sé, de varios milisegundos, ¿no? Concretamente de esto de aquí. Este trocito exclusivamente. Cuando empieza la señal, ¿veis? Así en general, si lo veis, siempre hay un pequeño piquito al principio de cada sílaba, después de un silencio. Uy, ahí ha habido un corte, ¿eh? Ahí han hecho un empalme, creo. En el leave, fijaos que suena raro ahí. Ahí han hecho un empalme de dos tomas. Está clarísimo. Yo creo que el previo era así como rollo a válvulas, o después lo han saturado de alguna manera porque tiene un brillito especial, ¿no? Y fijaos que eso, el recurso de que no tiene absolutamente nada, de nada, de nada de reverb. O sea, es todo ultra mega seco. Y en general, toda la producción, ¿eh? Todo suena muy, muy, muy sequito. ¿Vos sabéis que al final se le iba un poquito el de este, pero el tono? Pero da igual, como esto es medio, 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 y vuelvo a repetir medio punk, pues se queda, se queda y ya está. Voces dobladas. Además está guay porque son dos voces dobladas, pero no van muy, muy, muy simétricas, sino que cada una a lo mejor va improvisando un poquito, como prácticamente no es melodía, o sea, sí hay melodía, pero a veces es como medio hablado. No es que lo hayan hecho las dos o más iguales, sino que intencionadamente eran diferentes para que suene un poquitín más caótico, ¿no? Más guarrillo, más punky. Tenemos esto varias veces. Lo mismo. Y vamos a escuchar la parte esta. Y poco más, chavales. La verdad es que no... O sea, ya lo que quedan son repeticiones, creo, recordar. El with you y a tu casa. Y hasta aquí, amigos míos, el análisis de construcción del día de hoy. Tema movidito donde los haya. Clasicaso de los 2000. Ya sabes, todas estas pistas las tienes en mi Patreon. Link en descripción y en mensaje anclado. Sígueme en mis redes sociales si no lo haces y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal!